¿Qué tal? ¿Cómo te va? Siempre prometo que voy a volver la semana que viene y nunca llega esa semana. ¿Sabes cuál es el problema? Que me cuesta encontrar títulos como los de hoy. ¿Qué tienen en común BB King y Eddie Van Halen? Son guitarristas de géneros totalmente distintos, tienen técnicas totalmente distintas, pero hay algo que tienen en común y eso hoy vamos a aprender de ellos dos. ¿Viste cuando vos estabas aprendiendo escalas? Quería aprender la menor, la mayor, la suspendida, la sostenida, la sospechosa, todo, todo que te sabes. Porque uno piensa que por ahí va a venir el léxico de aprender a tocar. Y después de aprenderte todo, te das cuenta que prácticamente todos suenan a ejercicio si lo tocas tal cual. Vos podés aprender a tocar la pentatónica, si querés va a sonar así. Está bien, si arrancaste a tocar, está perfecto. Después te querés hacer el velocista y tocas las mismas escalas. Perfecto, está bien, si a vos te gusta, no hay problema. Pero lo que hoy vamos a aprender de estos dos guitarristas es la manera rítmica de hacer un solo. Cada cual tiene su mundo, ¿no es cierto? BB King, mientras menos notas, mejor. Van Halen, mientras más notas, mejor. Todo lo que vamos a ver hoy va a estar en la tercera posición de la pentatónica, acá. Es más, vamos a reducir eso y vamos a usar las primeras tres cuerdas. Vamos a usar esto. Nosotros cuando arrancamos a tocar, tratamos de dividir todo de manera bien cuadradita, bien perfecta. De que todo sea negras, redondas, corcheas, semicorcheas. Perfecto, eso está buenísimo. Porque eso te va a ayudar para lo que venga más adelante. Pero, ¿qué pasa con eso? Cuando uno se obsesiona en tocar de esa manera, cuando uno todo lo quiere trasladar al ejercicio con el que aprendió, se pone aburrido. Después querés tocar y hacés... Suena frío, no tiene sentido. Si arrancamos para el lado de BB King, lo que nosotros tenemos que hacer es tocar esas mismas notas. Vamos a tocar estas cuatro. Pero lo que hace, o lo que hacía BB King, yo creo que hace, porque va a quedar en nuestro legado para los guitarristas, para toda la historia, es hacer que las notas se tarden en llegar, algunas se adelanten, y la que quieras resaltar, por ahí le hace un vibrato. En vez de hacer esto... Hace... ¿Te molesta que sea con tanta distorsión? O directamente hace esto... Esas cosas de BB King es la que tenemos que aprender. Empezar a desarmar el ejercicio, a que no sea todo bien cortadito, de una manera quirúrgica, sino que todo sea un poquito... Acá me pasé, acá me faltó, acá entré antes, acá entré después, todo de manera consciente, ¿no? Y para el lado de Van Halen, es que era exactamente lo mismo, pero tocado a toda velocidad. ¿Qué pasa? Cuando nosotros aprendemos a hacer taping, vamos a usar el LA del traste 17, y estas dos notas. Cuando nosotros arrancamos a hacer taping, dividimos todo en 4 o en 3, y queda todo muy perfecto, suena a esto... O en 4. ¿Qué hacía Van Halen? Se pasaba de rosca, esa es la verdad. Se pasaba de rosca, hay notas que sonaban de más, hay notas que sonaban de menos. En donde tenían que ir 4 notas, metía 6. En donde tenía que ir 6 notas, metía 8. En donde tenía que ir 3 notas, metía 8. No era una cuestión de que era muy prolijo, sino que eso es lo que te atrae de Van Halen. Cuando vos escuchás a un guitarrista como él, lo que tiene es su desproligidad, le queda bien al tema, queda como que se pasó por encima todo. Y lo que nosotros vamos a tratar de hacer hoy, es llevar eso al toque que tenemos siempre. Voy a poner una base, y vamos a tratar de ir desglosando todo eso. Vamos primero con BB King. Viste que, si paras, tiene sentido un toque. Vamos con Van Halen. Vamos con Van Halen. Baby King. Lo rítmico sería hacer esto, ¿no? La cuestión de esto es... No hay nada fuera de la pentatónica. No hay ninguna nota que... Ah, no, esto va a ser quizá una escala a la menor me hizo Lidia con no sé qué. No, no hay nada de eso. Lo único que hay es aprender a que no todo tiene que ser cortado en porciones iguales. Fíjate, vamos a tocar esto como si fuera un ejercicio. Suena horrible. Suena horrible. Eso se le permite a los principiantes. Esa es la verdad. Si sos principiante y haces eso, está perfecto. Nadie te va a decir nada. Adelante, campeón. En cambio, si ya vení tocando hace un tiempo y me venía a hacer eso... Sacala, este pelotudo de ahí. ¿Querés meter notas en el medio? Aprovecha esta escala que te mostré, la de acá. Con esa escala te podés exceder. Mete todas las notas que hay en el medio. Mételas todas. Todas. Y va a quedar bien. Obviamente, acentuá las notas que son de la pentatónica. No. Vamos a ver. Creo que no hay nada que agregar Es mucho sentarte a tocar Acostumbrar a tu cerebro de que no vas a cortar todo en porciones iguales Podés repetir notas, podés saltarte notas Pero la idea es que varíes la cuestión rítmica Espero que todo esto que te mostré te haya servido Espero que lo puedas poner en práctica Acordate, la idea principal de esto es Que no todo cortes en porciones iguales Sino que trata de que todo sea mucho más rítmico Imaginate que tenés que hacer algo así como un solo de batería No sé si ese es el mejor ejemplo Viste que el baterista cada vez que hace Enseguida quiere empezar a meter otras cosas Quiere retardar un golpe de bombo Quiere meter dos golpes de hi-ha Pensalo así, que no tenés que hacer todo cuadradito No todo es el ejercicio del power metal Perdón, con eso me voy Nos vemos, hasta la próxima